¡Vamos! 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 ¡Vamos con izquierda, coco! Tranquilo, coco. ¡Vamos con izquierda primero! ¡Tirá! ¡Tirá, coco! ¡Trabajá! ¡Trabajé con izquierda al puso, coco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coco, ganá con izquierda primero! ¡Ganá con izquierda! ¡Vamos, coco! ¡Vamos! ¡Ganá con la izquierda y levanta los ganchos de palacha, Paco! ¡Iquierda punta, Paco! ¡Iquierda punta! ¡Ahí va, ahí va, venido! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, el gancho de derecha, Paco! ¡El gancho de derecha, Paco! ¡El gancho de derecha, Paco! ¡El gancho de derecha, Paco! ¡No hay acuerdo! ¡No! ¡Uno, dos, tres, otro, uno, dos, tres!